Arbol con Jairo en línea, bueno, dime si hay algo más fuerte que esa mierda, encima contra Enigma Puta pobre Enigma, vamos a sufrir ¿Qué haces ahí? Ni jalar wave, jalar wave, dices Puta, el Tini tiene que cortar wave nomás, no hay de otra, pero igual te cachan Si son buenos te cachan Moned no va a tener muy buena línea, Kao no va a tener su harán en el minuto 11 ¿Muto 11? Yo también me voy por Viscos, pero puta, es más que todo porque siento que van a jugar mejor, no tanto por el draft Deviadores, deviadores Vamos a ver, bro Yo también iría a Viscos Ya que todos dicen Viscos, también iría a Viscos Uy, le van a parchar a Viscos, si se muere, si muere, no tiene botas, si muere, si muere, si muere, no muere, no muere, si muere, si muere No muere, no muere, si muere, si muere Bien, mierda Bien, bro, para nuevo Para Héctor ¡FIRST BLOCK! ¿A quién todavía le das? ¿A quién? Para que saquen esos 3 minutos 8 Uy, a él lo van a parchar al Ursa, ¿eso es bueno? De una, de una Uy, está chancadito, bebé ¿Cómo qué? ¿Cómo la beba? ¿Cómo la beba? Oye, ha chancado, mira ¿Cómo qué, bebé, bebé? Ya, bebé, viejo, ahí tú sacas tu línea ¿Quién está aquí? ¿Por cuál? ¿Por cuál? La gente se ha levantado 9 de la mañana, el narizón aprendió sin decir nada, Benja se levantó en punto, la bomba también 10 en punto despierto, el borracho ha dejado de chupar hoy día para ver los juegos sobrios Dejó a su causa de la cantina Ay, ¿quién te ha dicho que sea un taz obrio, para empezar, ah? Así dice No, lo gacharon al enigma, vamos Ese es un taz obrio, pero está con una latita en la mano Ah, ya no tomo, Benja ¿Está gachando esto? Lo que me gusta también es que el medio está dominando, o sea, no Oye, es exacto Pero sabemos que el C2 impactó mucho más, ¿no? Que para mí, por favor Ay, no, mentiras Ole, falta un creep nomás, pasé level 6, ¿ah? Ya sacó ya Una teluchera, no mueren Acá, solo que falle el chatto virus O ese ulti del snap, ¿no sienten que es el poder más pendejo, weón? Baja mucho el ulti más pendejo Si, ¿no? ¡Eeeh! ¡No! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! Esto no debe pasar, weón! ¡El Jailon no debe morir así! A ver, ¿cuántos han descubierto PNKZ? Todos los que están bañados 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 ahorita y no saben ¡Uuuuh! Ya, dime todos tus androides Ya Ahorita Todos tus androides, dime, a ver ¿Ahorita qué juego estás viendo? ¡Aster Viscos! Ya Ya, acá tengo androides, por ejemplo Se tienen que quedar a tanquear el daño Ese 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 Jailon es mi calato Así que pues la hueva es eso ¡Ya lo mataron de nuevo! ¡Ya lo mataron de nuevo! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está tu calato Jericho, por ejemplo! ¡Adiós! 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 Yo no puedo estar avanzando en la línea No, no puedo Tito jungla, papi Tiene que irse jungla, ¿sí o no? ¡Adiós! ¡Muy vulnerable! Por ejemplo, el Ursa puede hacer eso, ¿no? Puede farmear en la línea Sabe que es difícil que lo maten En playoff ya no pasa, pero ya si pasa Ya, pente cae tu cocacha Pente cae tu cocacha ¡Ya sabes que está cerca Boboca! ¡Poboca! ¡Si se muere! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Llegaron! 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 ¡Un porter kick! ¡Mira quién llegó! ¡Adivina quién acaba de llegar! ¡De un porforia! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Meka! ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡Pica mala! ¡Pum! ¡Pum! ¿Vas a dejar la presión que hable así? ¡Llegaron! 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 ¡Pum! ¡Llegaron! ¡Incima me suba! ¡Tú tióla! ¡Incima me suba en el cueldo! ¡Incima me suba en el cueldo! Y no le agradeces al gordo caza encima te quejas de ver weyez ¡ 유�ruño! ¿Te quejas? Dile gordo! ¡Incima te quejas de ver! ¡Dile gordo dile! O tiene la hall de mierda, huevon La cuarta vez que la banquean así, huevon Oye, los van matando muy mal a ti, todo muy mal Está primero igual, está primero igual Pero, checa la monete Ya me cerraron la puerta, que he dicho a ti No cerraron ¡Punturrico! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tipula más, echando piernas con hueco! ¡Se llevan dos kills, pero un asumente, un asumente, un asumente Así que, a esperar un poco Le voy a decir que te crea tu código con Java ¡Ay, lo bonito! ¡Que cambie! Ya no va a ser bomba, jerico ¡Ahora va a ser Java! Ya dejaste de ser bomba, ya ahora eres Java ¡Ni cagando lo matan a Lursa, huevon! ¡Y muere, sí muere, sí muere! ¡No, no muere, no muere! ¡No muere, muere, muere! ¡Ah, no, no! Ya le cayó, coche, no, no, no ¡Más queda roly, moly y todo! ¡Ah, pero ahí se va atrás! ¡Ah, sí, llegaron los refuerzos! ¡Llegaron el aparato! ¡Uy, no! ¡Llegaron! ¡No, no, no, no! ¡Miraron los aparatos! ¡Oh! ¡Buena, buena, buena! ¡Ya fue, ya fue, ya fue! ¡Ahora! ¡Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue! ¡Vaquea, vaquea! ¡Llegaron el aparato! ¡Baja, baja! ¡Tiene BKB, tiene BKB! ¡Tiene BKB, tiene BKB! ¡Pero no tiene ulti! ¡Se muere de armao! ¡Parece que se muere, se muere! ¡Se murió! Llegaron el aparato, llegaron el aparato ¡Se va a pasar! ¡Tito quiere entrar! ¡Tito quiere entrar! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, ya no! ¡Vaquea! ¡Nomás saca la cola! ¡Saca la cola! ¡Se retira! ¡Se va, se va, se va! ¡Se fue, huevón! ¿Esto es? ¿Se fue? ¡Se fueron los dos! ¿Hubo dos buybacks? Sí, ¿no? ¡Scoffield y Fenix! ¡Scoffield y Fenix! ¡Día! ¡Causa! ¡No, no, no! ¡Tienes que buscar así tu buen rato, una hora! ¡Está buscando entre la basura! ¡Entre la basura, Petro! ¡La basura! ¡Entre la basura, Petro, la basura! ¡No, Chala! ¡Centita hermosa! ¡Hemos prendido esta... ¡Oye, ¿qué?! ¡Estamos subiendo! ¡Estamos subiendo! ¡Viscoff vs. Astra! ¡Se va a ir! ¡No, Chay, lo puedo creer! ¡Uy! 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 ¡Tú eres borracho, pero borracho no cuentan, mano! ¡Ya ves como a las viejos! ¡Yo no sé cómo te crees, chivolo, yendo al casino, yendo al ero! ¡Ya no eres chivolo, weón! ¡Tú juegas borracho, por eso no cuentan! ¡Ahí va, ahí va, chivolo! ¡Uy, está que lo matan a Héctor! ¡Lo boxea, weón! ¡Sí, pero no tiene DKB! ¡No, bueno! ¡No tiene DKB! ¡No tiene DKB, moneto! ¡Moneto, happy, que pa' que... ¡Bueno, está buena! ¡Esta es buena! ¡Esta es muy buena! ¡A ver! ¡Uy, puta madre, weón! ¡Ya lo sale jodido! ¿Por qué las publicaciones se limitan los comentarios a veces, de algunas publicaciones? ¡Uy, esta es muy buena, weón! ¡Va a ganar bizco! ¡No, puta madre, parecía, weón! ¡Parecía, weón! ¡Parecía, amigo! ¡Le salió dos valles, weón! ¡Dos valles, guirito! ¡Le sale otro más, este racón! ¡Checa a la mago! ¡Está zona, mano! ¡Vamos a Roshan, creo que le va a decir ahorita! ¿Se voltea a meter spielts o no? ¡No! ¡Mago no puede perder este juego! ¡Ah, que yo le agro, no! ¡No creo que me he equivocado, pero me... ¡Ah, eso me acuerdo! Cuando tenía mi contrato, entró viejo y... Y llegaba la época de mayor, nunca pagaba. Me sacaba mis ocho mil, diez mil, doce mil dólares al mes. ¡Qué rico, mierda! La última pelea del Roshan... ¿Dónde está ahora pregúntale eso? ¿Cuánto pasa esta pelea? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quién analizó la misma, weón? ¡Maya que... ¡Cucha, tu madre! ¿Cuánto crees que se gasta cuando te... ¡Hoy te voy a sacar números! ¡Es que la pelea entra la Nyx, entra el Jairo y... ¡Inició con el K-1! ¡Oh, my God! ¡Qué fucking dead! ¡No, no, no! ¿Quién lo que...? ¡Uy, por qué le tiró galleta para adelante, weón! ¡Mira, cabrón! ¡Huevo y blanco el pe, weón! ¿Cómo aguantes esa mierda? ¡Fue, fue, fue! ¡Fue y fue! ¡Mago está jugando demasiado bien! Como en la cevichería, supuestamente, antes... Antes daba un culo de plata, pe, ¿eh? ¡Eh, la pelea, la pelea, la pelea! Por parte de no sé quién, pero está que locura con el Fénix. ¡Ah, jajaja! ¡Se pagó! ¡Se pagó! ¡Se pagó tanto! ¡Se pagó tanto! ¡Y... ¡Se pagó tanto! ¡Solo usaron bye-bye! ¡Darmao lo mata! ¡Darmao! ¡Darmao! ¡Darmao lo mata! ¡Darmao canaki! ¡Darmao canaki! ¡Puta! ¡Yo como todo cariñito, vieja, cuando te veo! ¡Joder! ¿Qué haces si viene un huevón y te toca la cara y se comienza a rir con sus causas? ¡De la nada! ¡Qué asco! ¡Ese gordo es muy... ¡Muy meloso, weón! ¡Ese gordo es muy meloso, man! ¡De meloso asco, no! ¡Un meloso asco! ¡Loparcha, weón! ¡Darmao, me acuerdo! ¡Oh, mierda! ¡Oh, no aguanto, weón! ¡Ya fue, ya fue! ¡No, ya está! ¡Es la tercera mecha que pierden, ¿no? ¡Como diría papita, ya está, ya está! ¡No, y ¿sabes por qué pierden la mecha? Es, creo, es más que todo por el HC. El HC no puede hacer nada contra ese Ursa, weón. ¡Se pasó a ese conchesu! ¿Quién no, weón? ¡Se pasó, chico de puta, weón! ¡La verdad! ¡No, pero es que puta! ¡Sí, se pasó, weón! En un mal condición a Vizcojo, a... Tienen que ganear Pango y tienen que ganear Tiny también. ¡No, Pango, no va! Y le piqueas Tiny. Pango creo que es ahí la clave, porque se mueve mucho para las líneas. Igual que la sobreextensión que tuvo el Jairo, ¿no? A la torre contraria lo ha hecho que muera mucho. O sea, que ya se quedó, ya está, ya está, ya lo ganó Astor. ¿Qué es ahí, Sacre? Oye, los chinos no se dejan a ganar 2-0, ¿no? No, 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 no. No, no se dejan. Eh, más que todo, mira, este equipo ya sabía que podía remontar por el tema del coach. El coach implica mucho, ¿no? Sí, especialmente después de una derrota, ¿no? Como que viene el coach y te dice, ya hemos perdido por esto, vamos a piquear esto y vamos a ganar así. Obvio, no son como otros coach que son las puntas, ¿no? Yo lo conozco, ¿eh? No sé, sabré decirte. O ese gordo causa. ¿Sigue con la misma, güey, va? Yo quiero reír, güey. Este güeyón del gorro es muy conido, güey. Hermano, ¿y cuando uno lo loquea, cómo se pone? ¿Cómo, güey, po? ¿Concha? ¿Gordo, gordo? ¿Quién es? ¿El gordo concha? El gordo ganso. El gordo ganso y concha. Puta, lo mataron, güey. No, porque me agarra yo en el fondo, así. Puta, el otro día en un ranking, el gordo se puso concha, güeyón. ¿Qué hacen ese el gordo concha, güeyón? No, no, Stinger está volando, pero se va a morir. No hay baimo por parte de Stinger. ¿Qué hacen otro coach? A punta. Gigi, se acabó. Se acabó, Gigi. Está bien, cantalo. O ya, nos vemos, gente. Puta madre, se llevaron la bandera. Cuídense, chau, va, chau. Un puntito, un puntito.